Hola Gemini, soy Luni Ascendente, te habla Luana Tarot en esta ocasión haciendo la triada para finales de agosto Si lo que digo no tienes resonancia contigo, no es que olvides de tu signo lunar y ascendente Entonces vamos a ver que aquí para ti, tu tienes el ase de oro Yo creo que en esta última parte del mes, tu te vas a estar enfocando en tu estabilidad, tu seguridad, tu independencia y tu solvencia económica Yo siento que para ti lo más importante va a ser tu dinero o tu trabajo o cualquier cosa que tu consideres que te puede beneficiar O sea cualquier cosa de la cual tu consideres que tu puedas lucrarte, cualquier cosa que tu has estado haciendo Que te ha estado dejando alguna especie de dinerito Ok, ese es el enfoque central para ti Y se trata justamente de eso, de tu perfeccionar lo que sea que tu estas haciendo para producir dinero Ok, o sea, yo siento aquí que se te puede presentar la oportunidad de tu incrementar tus finanzas Ok, pero esto es tu echándole ganas Ok Es aquí el dos de oros El cuatro de oros La sacerdotisa El nueve de espadas El siete de bastos El seis de espadas Y la rueda de fortuna Yo no veo ningún signo como específico para ti O sea, yo veo un signo de tierra Capri Tauro Virgo Sol Luna o Ascendente O quizás agua Pisces Cáncer o Escorpio Sol Luna o Ascendente Independientemente del signo que sea con el cual tu estas interactuando Yo veo a ti bastante aterrizada, bastante centrada y bastante realista Especialmente en cuanto al dinero se refiere O sea, yo siento que tu has estado haciendo malabares con tus finanzas Es como que has estado haciéndote un presupuesto para ahorrar o recortar gastos O sea, yo siento algo aquí como que tu te has estado jugando para hacer que el dinero como que te rinda O para tu ahorrar porque hay algo en lo cual tu quieres invertir O no sé, yo te veo a ti aferrándote con uñas y dientes a tus posesiones Ok Y aquí con la sacerdotisa Yo veo a una persona bastante misteriosa, enigmática Una persona bastante Es como alguien que no está jugando todas sus cartas O sea, esta persona no está poniendo todas las cartas sobre la mesa O sea, yo siento que esta persona de alguna manera está vinculada con tu situación económica O sea, yo no sé si esta es una persona que tú le debes dinero, por ejemplo O por algún motivo esta persona está influenciando tu flujo de ingresos Ok O sea, yo siento algo así extraño Yo siento que tú vas a tener que guiarte por tu intuición y leer bien entre líneas a este individuo O sea, cualquiera que esté vinculado con tu vida económica O sea, que posiblemente Hay algo que quiere Lo que sea que quiera esta persona de ti Es algo que de alguna forma te afecta tu dinero O sea, como que te puede desequilibrar más todavía de lo que tú estás Ok Porque yo veo aquí mucho estrés Mucho preocuparte, mucha ansiedad O sea, yo te veo a ti bastante perturbada o perturbado Por esta persona Ok Por eso te digo que yo no sé si esto es alguien que te debe dinero y te está cobrando Y ya tú venías con una situacióncita aquí incómoda Y esta persona quiere que tú le pagues ya O si esto es alguien que te está manipulando para hacerte sentir mal Hacerte sentir culpable O algo así extraño Ok Para que tú inviertas en él o ella El asuntico es que tú tienes que tener un poco de cuidado Porque Yo siento que el o ella sí tiene su dinero Ok O sea, yo siento que el o ella secretamente no está tan mal Económicamente hablando Ok Esto puede ser alguien bastante tacaño O esto puede ser alguien bastante Eh, codicioso O avaro O sea, es como si esta persona quiere que tú suelte dinero Pero lo ella no No va a soltar dinero en ti O sea, yo no siento que sea algo de beneficio para ti Yo siento que le beneficia a lo ella Únicamente Por eso tienes que darte cuenta Cuando alguien está usando tus emociones En tu contra Y te está haciendo sentir mal Ok Tú tienes aquí el 7 de gastos Yo veo que tú vas a tener que sobreponerte Y confrontar a esta persona O sea, tú vas a tener que poner límites a esta persona O sea, tú vas a tener que decir que no Ok Lo que sea que quieras Eh, tú vas a tener que decir no Tú vas a tener que decir que no Porque esto es algo que puede salirse de a ti de control O sea, si tú ya tienes una situación económica precaria Tú tienes que tener cuidado de tú Estar gastando más Porque te puede ir mal, eh O sea, yo siento por eso que tú tienes que empoderarte Y comunicar No Ok Di no Y tienes aquí el 6 de espadas Esta persona puede que comience a persistir mucho contigo O sea, comience a darte guerra Pero tarde o temprano yo creo que tú vas a tener que echarle de la vida tuya O sea, tú vas a tener que poner distancia de por medio Para tú poder conseguir alivio mental Si esto está vinculado con tu vida sentimental Bueno, yo siento que tú estás lidiando con alguien Que por algún motivo está vinculado con tu dinero Ok, yo no sé si fue que esta persona a ti te prestó dinero Y tú le debes dinero O si tú Tienes un problema económico Y conecta con este individuo misterioso Enigmático Que tú supones Que te va a dar a ti La fórmula Del éxito material Y esta persona lo que hace es que Comienza a manipularte O a perturbarte Estresarte O esta persona te tira en medio De una situación aquí Como un poquito intensa De la cual tú vas a tener que desconectarte Ok O sea Hay algo aquí de tú Tratar de Separar lo que es el amor Del dinero O sea Honestamente O sea Nunca le diga a nadie Ni cuánto tú ganas Ni a qué tú te dedicas Realmente Lo que tú haces Que cuando la persona Te pregunta A qué tú te dedicas Tú le dices ¿Qué tú crees? Y cuando la persona diga Bueno, yo creo que tú eres Como recepcionista Que sé yo Que tú dices Ah, sí ¿Cómo que tú adivinas? Tú eres psíquico Y ya O sea Aquí con la rueda de la fortuna Yo veo que tú vas a tener Un golpe de suerte Al final de toda esta porquería O sea, yo veo que tú Te vas a comenzar a sentir Afortunada O afortunado O simplemente tú vas a tener Un golpe de suerte O sea, tú te vas a encontrar En el momento Correcto A la hora indicada Para aprovechar Una oportunidad Que a ti se te va a presentar Que bien podría ser económica Pero Es algo tangible Es algo sólido Es algo Que va a cambiar El rumbo De la vida tuya ¿Ok? Si es en el amor Yo siento que tú vas a recibir Aquí una oferta De alguien sólido Si no la has recibido Aún Pero tú tienes que tener cuidado Con esta otra energía De esta persona aquí De este místico De este individuo Que es muy callado Muy reservado Y muy selectivo Entonces Vamos a ver Cuál es Tu consejo Géminis Ahí te brinco Una carta Y te dice aquí Que Pintar Las rosas Rojas Encubrir Errores O sea Yo siento Como te dije Que hay alguien Que está encubriendo Algo O que está Escondiendo Algo O que está Tapando algo O que no quiere Que tú sepas Algo O que no quiere Decirte algo O sea Hay como una persona Aquí Extraña Que tenga como Muchos secretos Esta persona Es como te dije Muy misteriosa Y enigmática ¿Ok? Y Si tú hay alguien Que tenga un afán Porque tú le pagas Un dinero Puede ser Que esta persona Haya cometido Alguna especie De error O sea Como Lo que pasa es que Yo no siento Que esta persona Realmente sea pobre Pero Si puede ser Alguien que ha gastado Más de la cuenta En algo Y no te lo quiere decir En qué Pero si necesita Que tú le devuelvas El dinero ¿Ok? Eso es lo que yo siento Es lo que estoy haciendo Es lo que esta persona Puede ser un poco Piránica ¿Ok? Puede ser como Alguien bastante Dictatorial O sea Una persona Bastante Dominante Autoritaria Esta persona Puede querer Que O sea Tú tendrás que aplicar Esto En tu vida Según tus circunstancias ¿Ok? Pero lo que yo siento aquí Es alguien Que es bastante Dominante Que quiere forzarte A ti Mira la cara De Alicia O sea Esta sería tú Y aquí está esta persona Escondida ahí De misteriosa Y enigmática Riendose Esta persona Quiere forzarte A ti Y involucrarte En algo Que Aparentemente Tú Estás rehusándote A hacer Porque lo que quiera Que sea Es bastante Estresante Es algo Bastante Perturbador Hay como un elemento Financiero Aquí ¿Ok? O sea Hay como un elemento De tú tener que Soltar dinero O pagarle A él o ella O algo así Y yo siento Que tú Tienes que Rehusarte ¿Ok? Porque Si tú te involucras En lo que sea Que quieres Tú no vas a estar Contenta O contento Tú vas a ser Miserable En todo esto O sea Yo siento Que tú te vas a Sabotear Tu vida O tu dinero Una de las dos O sea Para ti se trata Ya De decir que no Y se acabó ¿Ok? Entonces eso es todo Para ti Gracias Bye bye Don't